¿Has hecho una impresión? ¿Hay recomendaciones? No es posible, ahora soy yo. Cuando yo siempre he pedido que esto ya se resuelva. Yo he pedido siempre es justicia, lo primero es la justicia. Y la resolución caso Chochigapaní. Lo que más he pedido con todo mi corazón, libertad para Jairo Javier Montes Bautista. Es lo que yo siempre he pedido. ¿No ha llegado a la justicia desde hace dos años? ¿Las autoridades han incluido en la misión? ¿El gobernador del estado ha dejado de lado su responsabilidad? ¿Es responsabilidad del gobernador? Es su responsabilidad, no es responsabilidad mía. Así es. ¿El gobernador no ha cumplido con esa responsabilidad? Pues no, hasta ahorita como le digo, ¿cómo es posible? Los que asesinaron mi hijo, sí, tres años de cárcel. No es posible. Y el que la verdad no hizo nada, nomás por defender su pueblo, treinta años de cárcel. De veras que no sé qué pensamientos tiene. ¿Qué le dice el gobernador a esta escritura? ¿Qué le dice el gobernador a esta escritura? Que no se vale esto lo que estamos viviendo. Inocentes encarcelados cuando los meros criminales andan sueltos. ¿No va a aceptar la indemnización? Yo estoy pidiendo, lo primero es la justicia. Justicia. Porque no se vale esto lo que estamos viviendo pasando y siempre seguimos con lo mismo. ¿Qué le dice el gobernador a esta escritura? ¿Qué le dice el gobernador a esta escritura? ¿Cuál es opinión? ¿Qué le dice el gobernador? Es su culpa. ¿Qué le dice el gobernador a esta escritura? ¿Qué le dice el gobernador a esta escritura? Porque no ha aceptado la indemnización. de su hijo, es una, es ruin, por parte del gobierno del estado, es ruin, que le ofrezcan dinero por la vida de su hijo. Lo que yo estoy pidiendo es justicia. ¿Y eso no ha llegado? Pues no, dos años esperando. Y no, no ha llegado. ¿Qué sería lo justo? Pues castigo a los responsables. O sea, que por ejemplo, los policías sí se quedaran en la cárcel. Así es. Y Facundo Rosas también.